Honduras se ha convertido en los últimos años como uno de los países que exporta el aromático café de alta calidad en diferentes partes del mundo. Pero este 2020, la falta de mano de obra amenaza con pérdidas millonarias a los caficultores. Sí tenemos una preocupación bastante fuerte a nivel de los productores de café, ya que en las zonas donde somos productores pues tenemos una deficiencia tremenda en la cuestión de la mano de obra, que no hay cortadores y también el problema de la sequía también que nos va a afectar bastante porque mire que en este año pues las fincas lograron amadurar temprano y el problema que estamos viendo es que con estos veranillos que se vienen también las floreras de café pues no van a ser igual y el problema más serio que tenemos ahorita es con la cuestión de la mano de obra que no podemos hallar cortadores suficientes en algunas zonas. A pesar de que Honduras es uno de los países con mayor índice de desempleo en Latinoamérica, a los catrachos parece no importarles esta actividad a tal grado que alrededor de 300 mil extranjeros ingresan a nuestro territorio a ganar dinero con este trabajo que los catrachos desprecian. Yo creo que entre Guatemala y el Salvador y Nicaragua hay unos 300 mil personas que se desplazan de manera permanente en la temporada y los que viven más cercanos de sus casas caminan a pie o en nula o en carro hacia las zonas cafetaleras a ayudarnos a sacar esta faena que es tan importante para la economía nacional. Se estima que al mes un cortador de café puede ganar desde 5 mil 500 hasta más de 7 mil empiras y si lo hace en familia un poco más. Por ejemplo ahorita en las zonas donde está bastante bueno el corte hay amigos que se cortan por ejemplo están ganando más de 7 mil empiras el mes y es peor si se va con toda la familia gana un poquito más y el que menos corta pues este está ganando 5 mil 4 mil 500 el mes. Según expertos en este tema una de las principales razones por lo que se genera esta situación es debido a que el patrón no sólo busca su beneficio y no el del empleado. El problema de hoy en día mira estamos en que los grandes productores no tienen han tenido esa gran maña como se le pueda llamar no problema en que ellos sólo quieren recoger lo que es la ganancia y dinero para ellos a veces sin fijarse en las necesidades y estar pendiente de los trabajadores de ellos. Además la falta de comodidades y organización. Es la falta de comodidades para los corteros es la falta de organización de nosotros los productores para que hagamos los cortes de manera colectiva y no de manera individual si superáramos esos problemas y diéramos mejores condiciones yo creo que en los próximos años estos problemas dejarían de existir. En la actualidad no se sabe específicamente de cuánto podrían ser las pérdidas en este rubro pese a que la temporada aún inicia pero si usted está en una difícil situación sin empleo esta puede ser una de las formas de adquirir algo de dinero. Con imágenes de Cristian Herrera y la edición de Norman Orellana para HCH Noticias, Quique Vázquez.